Llame, llame acá, acá están los números de teléfono, llame a don Arthur Ordoño, él es el proveedor autorizado del Banco Nacional, con él puede obtener toda la asesoría, todo el trámite, le simplifica el mismo y a la vez puede comprar su propiedad muy tranquilo. Soy Diego Chévez del Banco Nacional, jefe de 20 bienes y estoy para servirles a ustedes y en compañía de don Arthur pueden ustedes ser muy bien asesorados y obtener las propiedades que usted tanto ha deseado. Gracias por ver el video.